Salud a todos, soy PapiPioti y me encuentro jugando a Dinosaur Simulator de la plataforma Roblox. Ya me está persiguiendo uno nada más empezar. ¿Tú qué eres? ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar con la cola! Pues sí que empezamos bien, ¿no? Ya empezamos haciéndonos un enemigo. En fin, esta es una serie piloto que tenía ganas de hacer. Estará encarada únicamente a un único juego. Redundancia, únicamente a un único juego, si ha quedado claro, ¿no? Tratará de Dinosaur Simulator. El objetivo es hacer la práctica, conocer y desarrollar una serie que sea de este tema, de este propio juego. Así que he decidido empezar por un dinosaurio muy pequeño. Un dinosaurio que solo me ha valido 80 DNs o DNAs, como pone aquí. Y es el Wanglong. No lo había visto hasta ahora. No sé si lo han puesto nuevo ahora, si ya estaba lleno me he enterado. En fin, lo que sí que veo es un dinosaurio muy pequeño, con un crecimiento asombrosamente rápido y que, claro, solo tiene 8 de comida. Entonces, como que necesita comer relativamente pronto. Mira, ahí hay otro Wanglong. Cosa que me hace sospechar que realmente es de hace, es un dinosaurio de hace reciente, de reciente creación. Aquí tenemos a mi amigo, ¿a mi amigo el qué? El Diplodocus. Mi amigo el Diplodocus que me quiere pegar un latigazo. Quiere estrenar el poder pegar con la cola, que en este caso sí que tiene animación. Es la letra C. Cuando te agarran, yo podría pegar. Pero bueno, no se ve porque la skin de mi dinosaurio no mueve la cola. Sí que hace ruido por eso. A ver qué ruido hace mi dinosaurio. Hace un ruido potente, ¿no? Para lo pequeñito que es. Como puedo ver es carnívoro, no tenía ni idea. Repito, me va a costar, me va a costar porque ya estamos a punto de morir de hambre. ¿Quiero un snack? Necesito un snack de aquellos pequeños, me llenará. Pero, hasta que lo encuentre. A ver, puedo morirme, ¿eh? Puedo morirme. Ay, 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 que el estreno este no va a salir nada bien. De momento no me he acercado mucho al centro, a la zona peligrosa. Bueno, he pasado de largo para alimentarme de aquel Diplodocus que estaba muerto. Porque un dinosaurio tan pequeño como yo, con solo 145 de vida, solo 145 de vida, no va a sobrevivir nada. ¿Está vivo? Que esté muerto, que esté muerto. ¿Esto qué es? ¿Un Dilophosaurus? No, un Tirano Titán. De alguien que está feca. Ay, 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 ay. ¿Nada? ¿Hay dinosaurios de estos que nada? No, pero es un terapodo, no creo que nadie, ¿no? No, 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 no. Yo sé dónde voy a acabar. Yo sé dónde voy a acabar. En el suelo muerto. Mira, ¿y crees que justo ahora? ¡Un cuerpo! Aquí tiene que haber algo. Por favor, por favor, por favor. Mira, 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 un snack. Uf, poquito, pero suficiente para tirar un poco más adelante. ¿Y lo mataré? ¡Ah, no, que está vivo! ¡Hola! Me va a matar a mí. Me va a matar a mí. Me pensaba que estaba muerto. La feca. Anda, que era acertado de lleno. Me había puesto aquí sangrado, uno de sangrado. No voy a durar nada. Como no encuentre comida rápido. Ahí tengo otro enemigo. Uy, 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 uy. Un snack, un snack, por favor. Es pequeño. Parecería fácil. Es rápido. Relativamente rápido para el tamaño que tiene. Pero ese mismo ser pequeño, eso que parece una ventaja, me está creando unos problemas muy graves. Mira, mira, un snack. Venga, acércate. Come, 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 come. Bueno. 309 de vida, 16 de hambre. Nos dará, me dará un poco más de margen. Un poco más de margen para sobrevivir y no morir. Vamos a movernos por la isla. A ver qué tal, qué puedo encontrar. Estos ruidos. Lo que hay mucho escándalo, ¿eh? Hoy, a esta hora debe haber más escándalo que por la mañana. Uh. Creo que me estoy acercando, ¿eh? Sed, ahora tengo sed. Vaya. Si es que no puedo descansar, ¿eh? No he parado. Qué estrés este dinosaurio desde que he entrado. Es un no parar de sufrir. Quiero un snack. ¿Dónde hay un snack? Normalmente por estas montañitas hay snacks. No voy a encontrar ninguno. Este es afecado, se mueve. ¡Se mueve, se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que voy a convertirlo en un aperitivo! Él sí que ha encontrado un snack. En mí. ¿No? ¿Pasa? ¡Au! Lo sabía. Lo sabía. Uno desangrado. ¡Uy, qué vida más difícil se me hace! ¡Ay, que me persigue! ¡No! ¡No! No voy a poderme ni alimentar. No me va a dejar alimentarme. Mira que alimentarme me voy a tener que alimentar corriendo. Pero es que no lo acierto. ¡No! No. Tengo que huir de aquí. Ahora aprovecharé que se ha entretenido con el snack para huir. ¡Ay, ay, ay! Esto ha sido un no parar de correr, ¿eh? Ahí hay un snack. Ahí hay un snack. ¿Podrás subir? ¿Tendré que pedir hacer un por favorillo riquear que me dejen en paz? No, parece que se ha ido, ¿no? ¿Ahí qué hay? ¿Esto es un dinosaurio? Es un petardón AFK. Es pequeñito como yo, ¿eh? Bueno, en este caso más pequeñito. Quiero decir, como general de dinosaurio. ¡Llama la atención! Muy bien, papi. Llamando la atención. Si lo puedo morder sin llamar mucho la atención. ¡Hola! Soy un cuerpo grande ahí muerto. Pero bueno, con este petardón, con lo pequeñito que soy... ¡Uf! Por fin. Problema. El agua. ¿Lo podré cargar? A ver. No. No puedo cargarlo. ¿O sí? No. Y ha desaparecido. Claro, un cuerpo tan pequeño. Bueno, va a respawnear. Porque es una feca. Vamos a ver si llego al agua. Necesito beber. Yo un adult, ¿eh? Y soy, vamos, una migaja, ¿eh? Un nada. Soy casi, casi, casi... Un snack. Un snack con patas. Vamos a beber. Bien. Uy, que me hundo. Me hundo en la orilla, tú. De tan pequeño que soy. ¡Ay, ay, ay! Vamos, no será para tanto. ¡Jolín! Venga, vamos a salir. Y pronto, si llego adulto... Adulto en el día 2, ¿eh? En el día 2. Súper, súper rápido. Nunca había jugado a este dinosaurio. Bueno, mira. Al menos aquí. La verdad es que como soy tan pequeño. Puedo vivir a base de snacks. Esto es esta en África. Sí. ¿Qué raya me da? Gente que lo conecta para ir ganando los que son los puntos de... 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 De NA. Que te han dado automáticamente por estar jugando. Te echa al cabo de 61 minutos. Lo quise probar. Y me ponía ese mensaje. Imagínate que han ganado unos cuantos puntos ahí. Sin hacer nada. Sin esforzarse. Yo creo que deberían echar antes. Que es muy poco. Y los mato porque me apetece. Porque realmente no... No aportan nada. O no me aportan ningún punto. Vaya. Que yo creo que eso también tendrían que hacer. Que aportara. Por ejemplo, si eres un herbívoro por alimentarte de hierba. Pero ya. Pero la hierba no se mueve. Sí. O al menos por matar. O igual. Igual que yo... Que yo mato. Yo ataco. Ellos también. Por atacar a un carnívoro. Más que a otro dinosaurio mismo. Así. Así se enfrentarían las facciones. Y los omnívoros valdrían por los dos. Pobres omnívoros. Voy a alimentarme del snack. He dejado a esos ahí. Recuperándose. Seguramente se van a recuperar bastante bien. Ah, bueno. Este está muerto. Qué inteligencia. La mía. Dos. Bueno, por el sangrado a lo mejor. Se han muerto. Seguro que les he hecho sangrado. Bueno. Yo en adulto. Pronto llegaré a adulto. A ver, adulto. ¿Qué tamaño tendré? Seguro que tendré un tamaño de risa. Por lo que estoy previendo. A ver, a ver. Si no me ahogo. Bueno, no me ahogo. Voy a poder beber. He hecho una burbujita. ¿Por qué he hecho una burbujita? ¿Está congelado? Sí, sí, sí. Está congelado. Y he roto la... ¡Ja, ja! ¡Qué curioso! Es invierno. Mira, patinaje sobre hielo. Patina, pero un poquito. Cane de estación. Ahora que se ha parado el sonido. Es que va a caer de estación. ¡Uy! Oigo, eh. Oigo follón cerca, eh. Ellos también oirán si mordisqueo. Bueno, pero como no me verán. Adulto. Bueno, pues me va a ir bien estos que he cazado aquí. Estos a cerca que he cazado aquí me van a ir bien como comida. Lo bueno que tiene este dinosaurio es que no he tenido que esperar mucho para enseñar las cosas de adulto. Solo tres días. Y como siempre, una vez adulto es cuando me busco líos. Pero antes quiero enseñar el nido. A ver. El nido y los huevos. Que es como la marca de que ya he terminado. Lo dejaré en esta cueva. Total. Pack. Create pack. Pack. Pongo papi con espacios. Porque papi lo interpreta como una palabrota. No sé quién le ha traducido. El inglés debe coger el sentido papi como del riguitaon y estas cosas. Voy a crear un nest. Como es un dinosaurio tan pequeño lo voy a crear de hojas. Y voy a poner los huevos. Qué pedazo de huevo para un dinosaurio tan pequeño. Esto está mal, eh. Y no lo puedo ni coger. Que normalmente tus... Ah, sí, 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 sí. Vale. Pero no es normal que ponga tan huevos, eh. Qué daño. Hombre, la skin que estoy viendo es de las skins más curraditas, eh. Tiene... Hala. Se ha metido debajo. No. No. Hala. Se va a comer mi huevo. Pero qué bicho más feo me persigue. Madre mía. Me persigue un monstruo. Come, 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 come. Lo que voy a adorar, mira. Está bien. Tiene una buena animación de piernas. Hay algunos dinosaurios que... De este juego que van con las piernas quietas. Es el mismo. Con este ya me he encontrado antes, ¿no? Que hemos estado regateándonos el uno al otro. Y tiene varios colores. Es otra vez esta doble textura de la teoría del dinosaurio emplumado. Que a veces es que parecen pelos o... Les ha quedado un poco parecido a pelos. No tiene la... No me da la sensación de que es... Hala. Otro bicho bonito. ¿Eso qué es? Eso no es un dinosaurio. Kaiju. Alguien... Seguro es un Kaiju. Esto debe ser de... De manga. Que alguien me explique a mí qué pinta esto aquí. Pero bueno. Como ya sabemos, en Dinosaur Simulator, aparte, puedes comprar skins de fantasía. Me estoy arriesgando mucho bebiendo agua aquí en el centro donde está todo. Uy. 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 No puedo ni salir. Ay. ¡Oh! ¡Ostras! Lo he dicho. Me he arriesgado un montón. Había un espinosaurio ahí. Cuidado que... Cuidado que te come. Que te come. Que te come. Toma ya. Le he pegado un mordisco. No, me ha pillado, me ha pillado. Corre, 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 corre. Me ha pillado, me ha pillado. No. Me ha pillado. Le he ido a morder nada. Masacre doble que ha hecho. En fin. Ya hemos visto todo lo que tiene que ofrecer este dinosaurio. Más sencillo, más rápido, imposible. Y, ostras, que no me deja ni aparecer. Claro. Claro, porque respawneó en el nido. Vamos, que me voy a convertir en... En el festival... Para alimentar a este tipejo. Que me sueltes, tipo. Así. Pues no tengo nada que hacer. Mucho así, así. Pero estoy acabado. ¡Uy! Muerda a este. Muerda a este que está quieto. Va por mí, ¿eh? ¡Bicho! ¡Qué feo que eres! Haberlo mordido a él. En fin. Visto todo. Lo dejamos aquí. Salud y salud. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!